que tal mi racilla estamos en otro podcast más de al millón y pasadito con su compa Nacho de la Rosa y pues esta noche bien contentísimo con un invitado que tengo aquí en el estudio aparte pues es mi primo el ingeniero agrónomo Edward Arellano que tal primo buenas noches bienvenido a su podcast de al millón y pasadito aquí andamos compa Nacho primo andamos al millón y pasadito y pasadito no pues primo qué honor tenerlo aquí y pues a echar un rato de cotorreo y echarnos pues hasta un tequilita por ahí que trajo muy bueno por cierto ahorita no lo echamos la verdad es que me había tocado de aquel lado de los micrófonos y estaba echando relajo y ahorita que estamos al frente se siente un poquito diferente pero vamos a darle con todo y ahí me disculpa si de vez en cuando le digo Eric porque pues yo desde morro lo conocí como Eric hasta ahorita supe que se llama Edward no digo me llamo Edward pero toda la familia me conoce como Eric ahí hay un detalle de que en mi fe de bautizo me pusieron Edward Eric y acá ya pues en lo corto en lo profesional solo me llaman Edward tengo como cinco apodos ahí por donde quiero pero hay mucha gente me ubica pues nada pues que que bueno y que honor tenerlo aquí en el podcast de hecho ya ya habíamos hecho ahí un detrás de cámaras cuando tuve un invitado que usted le tocó estar aquí casualmente porque trabaja y siempre anda afuera nos tocó con un gran amigo estar aquí un rato de cotorreo hicimos por ahí un un video detrás de cámaras después de que habíamos grabado el podcast ya nos echamos un tequila y se hablaron varias cosas y por la gente todos querían el podcast con usted y pues ahora se tuvo la oportunidad y le agradezco muchísimo y pues que nos platique de sus proyectos trae muchos proyectos anda para arriba y para abajo a ver primo cómo está eso si bendito sea dios digo estamos ahorita en temporada andamos generando demanda andamos haciendo muchos eventos en campo me toca atender gran parte de Jalisco Nayarita y Zacatecas y ahorita andamos en campo dando pláticas y y haciendo lo que más nos gusta no estar al pie dando muchas recomendaciones a los agricultores y creo que es parte de lo que nosotros hacemos y lo que nos identifica no así es primo y pues quiero que nos platique pues algunas de las personas que desconocen o desconocemos pues yo me quería también en un rancho la agricultura siempre fue pues algo muy básico de lo que se vivía con lo que vivías y pues tuve el la fortuna el privilegio de conocerlo usted de hecho en vacaciones se iba allá para el rancho con mis abuelos tengo entendido si así era verdad si yo creo que desde que tengo pues uso de razón ya de más grande todos los veranos de mi vida me la pasaba ya en el rancho somos de un ranchito que se llama huejotitlán hay ser equitita de santa rosalía jalisco municipio de yutla y pues ahí me tocó pasar muchos veranos de mi vida y ya un poquito más de viejo hasta un año me aventé ahí ya quería hacerme ranchero y la chingada si así es mi primo pues para que nos cuente de su trayectoria ya como ingeniero y pues la verdad a mí me tocó tuve la dicha de conocernos en el rancho y en las labores al estilo que se trabajaba antes con todavía nos tocó mirar a mi abuelo ayudarle a mi abuelo con la yunta con el arado y todo ese rollo nos tocó pues era lo que estábamos comentando hace un rato que usted ya le tocó trascender y conocer lo que fue el arado lo que fue el estilo ancestral como sembrábamos como se acostumbraba ya y pues ahorita de lo que estábamos hablando de la tecnología de los drones de los maquinarias muy muy complejas muy modernas y automatizadas sí creo que me ha tocado ver lo mejor de los dos mundos no sea desde mi infancia por ahí me acuerdo mucho de mi tío martín y de mi tío adán cuando andaba anunciando a un güey josco y un güey barcino achocolatado bravo el hijo de la chingada y con ellos sembraban frijolares levantaban surco en las playas en aquellos tiempos eran jornadas de sol a sol o así que las botas establos tienen ese ese mensaje yo creo que de aquellos tiempos de las jornadas y traigo eso de la vieja escuela no o sea me tocó también desmontar comiles sembrar con coa sacar guano de las cavernas que es algo que todavía no supero toda la noche cierro los ojos y siento el papalote de los murciélagos pero creo que son de las cosas que me marcaron y te tengo que confesar algo en primicia nacional la verdad es que yo no quería ser agrónomo serio no poca gente sabe pero yo hice trámites arquitectura yo después de un periodo de estar en el rancho me crié ya en mi parte de adolescencia en tonalá no me acuerdo que era el rancholo ahí de la banda sí pues aquí aquí me voy a me voy a meter ahorita en la plática porque siempre mis invitados como que siempre empezamos con esa temática de presentarlos y del lugar de origen de pues porque pero pues yo primo usted con su trabajo sé que han dado por todo el país por eeuu entonces pues no este original originalmente pues es de guadalajara que yo recuerde es su tierra su nací en san gabriel california todavía tengo compas que me echan carrilla me dicen pochillo y la chingada pues la verdad es que sí tuve la fortuna de nacer en san gabriel california tengo la doble nacionalidad porque mis padres son mexicanos y después nos vinimos muy chicos gran parte de mi infancia este la pasé en la ciudad los veranos en el rancho después ya cuando crecí me tocó saber la preparatoria en tonalá tengo muy buenos amigos de corazón yo digo que soy tonalteca también porque esto es muy arraigado a las costumbres del pueblo a todo lo que es la alfarería creo que la parte artística también ahí despertó conmigo y ya después me tuve que que mover había situaciones difíciles como en todas las familias y y si salí en arquitectura en listas me acuerdo muy pocos estaba muy peleado y la verdad es que no no oportunidad de darle seguimiento porque no había lana nos pusimos a trabajar un ratito trabajé en hillard packard ahí con mi papá trabajar en una empresa de es con se llamaba me acuerdo nos poníamos a desbaratar todo lo que era el accidente de la producción de hillard packard duré poquito después me vine al rancho y si duré un buen rato pero si era muy vago no me aguantaba ni yo solo entonces mi abuelo un día me dijo me invitó muy cordialmente a que me fuera a eeuu a chingarles y si me acuerdo que mi tía una de mis tías mi tía chabela cual le mando muchos saludos a mi tío jose a mi tío jose y a jose desde oklahoma porque si no le mando salud me va a pelear este y ya en ese tiempo ellos estaban en california entonces si llegué de arrimado tal cual viejo no me da pena decirlo llegué a vivir varios meses en un catrecito en una cocina como todos le han sufrido y aprendí lo bonito y trabajé en la construcción después me regreso después de casi dos años de estar allá dos años de aprenderle a la vida del gabacho me regreso este por situaciones también personales mi mamá tenía ahí una situación médica difícil me regreso y llego al cucba mi alma mater de la universidad guadalajara muy feliz egresado y la neta es que yo quería ser veterinario wey poco si si no 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 o sea a mí yo yo siempre he dicho pues que mi corazón es de ganadero más que de agricultor pero la verdad es que cuando llegué a pedir informes el día que pedí informes pues me dijeron en control escolar te sabes tu tu número de código de egresado y pues la verdad antes traía una memoria y se aprendieron todas las cosas de volada le dije tres nueve seis dos uno cinco cero cinco tres se metió a la base de datos y me dijo hay cupos en agronomía lo que puedes hacer es agarrar materias de tronco común y al siguiente ciclo revalidar y cambiarte carrera y la neta es que eso nunca pasó desde el principio me enrolé en el cotorreo me llené de muchos amigos y sobre todo maestros que se dedicaban a mucho del maíz y hasta la fecha mi amigo ya van casi 16 años de que salí de la escuela y aquí seguimos nomás dedicados al maíz al 100% no no pues qué buenísimo y tengo entendido para que ahorita nos platique ha estado ha estado en varias compañías empresas líderes las número uno verdad en granos en todo eso y en híbridos pues para toda la gente que desconocemos ese rollo a ver que nos que nos platica de eso si yo salí de la universidad y gracias a una persona que yo valoro mucho al doctor salvador hurtado de la peña me acuerdo que ya después de mucho tiempo yo era político en con la chingada está bien metido en la grilla saludo para todos mis compas de tonalán que todavía siguen ahí taloneándole y la verdad es que yo tomé la decisión de decir yo quiero ser agrónomo quiero aprender quiero ser un agrónomo chingón como decimos nosotros y si me puse en las manos del doctor y en medio dos opciones el sinvestab en guanajuato y el inifap en aguascalientes y me acuerdo que le dije a donde usted me diga me dijo te voy a mandar aguascalientes con el ingeniero alfonso peña ramos es de atenguillo nuestro paisano y te va a tratar bien y creo que es momento de agradecer a esa gente digo tuve en su momento la oportunidad de decirle pero yo no tenía dinero para el camión él sacó 500 pesos en aquel tiempo y me los dio en la mano y me dijo lánzate con él y así como llegué como cuando llega con un familiar así también el doctor alfonso peña me echó la mano me recibió puedo decir que casi me adoptó y creo que esas cositas te van marcando no cuando tienes ese esa gratitud ese apoyo entre paisanos entre colegas es algo que yo he tratado de retribuir y creo que si hay gente a la que he podido apoyar y me escucha quiero que sepan que es por eso mi forma de ser también no pues si yo lo lo conozco desde desde pues usted que estaba joven estaba chavo y siempre lo ha caracterizado su forma de ser su buen humor su actitud siempre siempre positivo porque la vida de rancho acuérdese que es bien dura allá la la familia la gente de pues de uno siempre el rancho es duro el rancho duro y la gente trae una escuela bien durísima y yo siempre usted lo miraba positivo siempre lo miraba sonriendo siempre admiré mucho eso y lo sigo admirando y pues es algo que usted no me dejará mentirada que en el rancho es es difícil es difícil y creo que traemos no sé si sea genética pero los dos tuvimos abuelos muy chingones que no pues eso sí yo recuerdo muchas cosas de del tío Nacho mi abuelo Nacho también aunque aunque no era mi abuelo de sangre pues también ahí le dimos lata buen rato y mi abuelo Quirino creo que era gente que estaba muy echada para adelante wey aún cuando traían el costal roto wey y las ancas meadas como por ahí andábamos valiendo madre creo que ellos siempre sacaban el lado feliz de las cosas y siempre tenían esa sonrisa y creo que un pan lo multiplicaban o sea gente que estaba limitada siempre trataba a la gente de lo mejor esa parte de ser buen anfitrión yo creo que viene de los abuelos wey si yo siento que eso es algo que usted lo trae en la sangre bien presente esa forma de ser y pues sí como usted dice los abuelos pues los recordamos ya ya fallecieron ambos mi abuelo Quirino pues su abuelo también de usted y mi abuelo Nacho pues no era familia pero pues ahí en el ranchito éramos como una familia todos verdad primo nos criamos juntos y la verdad es que son lazos que no perdemos hace unos meses que tuviste de los primeros podcast hay con los amigos de de la agrupación de la chingada se me vinieron cosas a la mente bien cabronas de sí pues tantos recuerdos y tanto que compartió usted también y no hay me tocó a los otros y me tocó ayudarles a armar estadales con otates y la chingada me acordé de martín que les decía pónganse otates van chingue a su madre compartimos muchos momentos bien si no te me tocó una etapa bien bonita convivir madurar de repente yo estaba más viciado güey yo venía de la ciudad güey traía un chingo de tonterías güey cosas que usted estaban bien ajenas y nomás venía a contaminar a la gente al rancho pero estaba chingón ya era ya traía su mente más despejada y pues nosotros ahí estábamos en el mismo lugar pues desconocías usted ya traía mucho barrio la verdad si no ya tenía un poquito más de recorrido en ese tiempo de sentidos me acuerdo de una cosa y vale la pena compartirla tanto tu abuelo como mi abuelo por parte de un nacho saludo mi abuelo saludita ahí te va no lo estoy dejando tomar no mal estoy atacando güey cuando apartaban la becerrada güey parraba chaleco hijo de su chingada madre que chulada güey que pinche raspadones de rodillas nos pegamos chisbecerros ya esos que apartaban de las vacas ya a veces reímos ya lo más grande ya presentados de 70 80 kilitos nos lo soltaban a puro chaleco y a brincarle a la quijada y a torcerle la cola para que lo cerraran y la chinga qué bonito y ahí me acuerdo que entraba la cuadrilla bojotitlán y entra nacho y avienta después de me echaba yo solo porras cabrón y entra la ganadería tonalá representado por el ingeniero hombre cabrón sí sí cierto buenas pinches pandillas que nos aventamos ahí y la verdad es que en ese tiempo el rancho del que estamos hablando yo creo que había como unas ocho nueve familias sí todavía había ahorita si van a ese rancho nomás quedan como tres cabrón sí ya la gente migró el efecto tres tres familias abandono pero antes eran unas fiestononas del puro ranchito se armaba un buen guatec había retos de voleibol en el puro ranchito me acuerdo sí se completaba de hecho a usted le tocó todavía andar con ellos nada cuando hacían sus rectas y se iban a la hierbabuena plazo de gallos hay cosas santa mónica hay cosas que quiero borrar de mi mente pero no puedo es imposible me tocó andar bien morro jalando con estos viejos talegones y tan cabrones no ya ya estaban macizones y estoy hablando de martín de la rosa y mi compa adán torres no los quiero quemar pero sí cierto ya estaban talegones y ahí andaba yo siguiéndoles el pedo en la madrugada güey a deshoras me tenían hasta sin cenar pero a mí me gustaba el pedo ahora ahora los que me conocen la verdad yo no ahora sí ellos me hicieron así son las consecuencias si no 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 imagínate no más para que veas yo siempre he dicho que yo he sido colero profesional pinches tres horas cuatro horas a caballo a la sierra santa mónica san juan güey sí para venirse pedos en la madrugada hijo de su chingada que te levantan a las seis y media siete horas le va a ordeñar hijo de la chingada y luego el problema que en el rancho era de la disciplina como que ahí siempre empezaba a cantar el gallo y los abuelos andaban y no importa que si de hecho recuerdo una que me había contado que llegaron de varias veces estaba desensillando las bestias en las que se transportaban estabas desensillando cuando mi abuelo se levantaba ya tenías que irte a a traer los becerros y todo eso y sí pues a mí también me tocó se hacía uno un pendejo y llegabas de la fiesta desensillando y luego te volteaba a verte abuelo no ya nos vamos por la vaca ponle la silla otra vez ir ordeñando aquí no pasa nada hijo de chingada entonces sí no pero son cosas muy bonitas son cosas que los que ven en el rancho nos van a entender pero sí no lo cambiaría por nada y creo que parte de la personalidad que tenemos tú mismo o sea el hecho de no tenerle miedo a lo que hacemos y a lo que amamos creo que es lo que nos identificó desde morros hacer cosas que lo sacan uno primo de su de tu zona de confort o de lo que te acostumbraste para mí un ya me voy a salir un poquito el tema para mí algo que es muy difícil estar frente a una cámara un micrófono y ahorita pues por no sé por qué motivos o si sean si sean retos personales no sé no entiendo pero fíjese andamos dentro de la música andamos dentro de los medios andamos dentro de todo eso y yo pienso que que esas aventuras eso que vivimos en el rancho es algo que te no sé te nutre te da fuerza te da energía y más principalmente con la gente que nos tocó convivir que la verdad era un era un lujo los abuelos eh todavía la gente que que siguemos aquí en pie desde los parientes de los primos y nos tocó convivir nos tocó hacer cosas muy chidas a veces medio presionados porque la vida del rancho como le le comentaba y usted es testigo no es nada fácil mucha raza se va a identificar con esto que estamos hablando toda la raza que que le ha tocado trabajar que le ha tocado vivir en el rancho en la ganadería en la agricultura del tema que estamos hablando de la agricultura ahorita vamos a hablar de eso pues de que a usted era lo que le decía hace un momento a usted le tocó los inicios en en su niñez de morro ver cómo se trabajaba con un arado no sé si le tocó desuncir la yunta ir atrás de los güeyes alzar milpa todo ese rollo ahorita pues en su trabajo ya es otro es otro modo de trabajar la tecnología a lo que da entonces pues si me gustaría que nos platicara todo eso como como usted lo lo ha pues no sé es una experiencia que siento que algunos de sus colegas de sus compañeros no tuvieron ese contacto tan tan nativo con con la agricultura que usted todavía le tocó la fortuna en ese ranchito de hecho ya fueron los últimos años eh porque pues ya tiene tiempo que ya no he mirado una yunta de güeyes que ya nadie en alza la milpa ni nada de eso no yo creo que estamos hablando de hace ya sin miedo de equivocarme que aún 30 años 30 sí 25 30 años o sea estábamos muy morros cuando la última yunta que tuvo mi abuelo el güey josco y el güey barcino ya chis bueyones duraron mucho tiempo no me tocó manejarlos los conocí les ayudaba de desuncirlos alguna vez me dejaron voltear tierra en los frijolares a tapar a tapar con ramas de mezquita ya después eso sí era de ley pero pues todo lo demás güey cortar garbanzo güey desde ahí conociste el dolor yo después de que me ponían a cortar garbanzo dije en mi vida yo voy a estudiar yo voy a hablar inglés francés alemán güey pero no cortar garbanzo cortar garbanzo güey no mames está de locos ese pedo y más sin embargo lo hacía o sea hay cosas muy pesadas pero sí y te voy a decir una cosa creo que mucha gente se va a identificar y va a saber también por qué soy como soy yo muchas veces preferí voy quedarme con mi abuela en la cocina güey serio no porque no tanto porque quisiera güey porque se ocupaba alguien que estuviera con mi abuela ajá y si güey mi abuelita pues ya estaba amarilla pues de repente le daban las chiripiolcas y teníamos que estar al pendiente de ella y la neta es que sí creo que esa parte de la sensibilidad también de mi forma de ser es eso no creo que hoy en día que está muy de tema el tema de la inclusión y la chingada güey pues la neta es que yo sí me crié en un entorno familiar rodeado de mujeres bien chingonas güey y esa parte a mí creo que sí me marcó yo era de los que pues me tenía que quedar a ayudarle a moler los chiles a preparar la comida era el que llevaba el lonche pues de morrillo ajá y luego no aparte en ese tiempo ahorita es diferente pero en aquel tiempo pues ahí no no había tortillas eran las puras tortillas del comal torteadas y no había como ahorita actualmente que hay un molín una maquinita que prendes y te muele la masa no en aquel tiempo había que darle vuelta era puro malacate echar vueltas y mínimo mínimo era un bote del 16 del 18 ni siquiera casi siempre había una parte de la familia había gente que trabajaba y todo y pues ahí era costumbre ofrecerle de comer a quien anduviera y a quien estuviera hombre compa las fiestas güey se venía una fiesta ahí viene ahí viene lo bueno se venían las fiestas y uno de morro sufría cabrón tres cuatro días acarregando agua en los pinches burros acarregando cerveza superior en costales o sea la neta güey ahorita es bien fácil armar el pedo vas al pinche boxo te armas güey le hablas a los chirrines y se arma el pedo en corto güey antes güey no güey era un pinche evento protocolario pasaba lanza güey a cargar agua en los burros güey dos tres días antes la cerveza y uno la cargaba en bestias y no me lo van a creer pero eran pinches caminaditas güey de una hora y media dos horas al pueblo güey del rancho a santa rosalía en una bestia cuando llevabas una carga era una hora y media ya no se miraba bien chingón andaba acá el pinche y la martanza del puerco y la chingada y se juntaba la familia mi tío miguel torres don pablito el de los sauces ajá don nacho güey se hacía un pinche mareche así en corto bien chingón y todo eso era para amenizar al festejado güey la gente no ocupaba invitación ya sabían qué día caía el pedo en cada rancho güey ya sabían nadie no ocupaba invitar a nadie ahora somos bien especiales güey si tu pinche cumpleaños que hay en jueves se recorre para el viernes o para el sábado no allá les valía madre güey si fuera lunes se paraba el pinche tránsito y ese día no se elaboraba porque el cumpleaños de la fulano de la sutana güey les valía madre y lo a veces era la boda la torna boda y como le decían cualquier cosa no estábamos hablando de un evento de una boda gran o un cumpleaños siempre dos tres días así era una chulada la sencillez y como la gente tenía voluntad cabrón mames el cumpleaños de mi abuelo de mi abuelo gente que venía desde plaza de gallos para que sea una idea era una pinche andadita a caballos como de ocho o diez horas 10 horas a caballo sí nomás para ir a una fiestecita imagínense qué buenas estaban las fiestas una chulada ese tiempo me acuerdo pero bueno el tiempo ya pasó esos años no volverán pero qué bueno que nos tocó vivirlo la neta si así es y qué bueno que nos está tocando recordar porque siento bien bonito vuelves a vivir a como tú dices recordar es vivir como lo que viste el otro día del de las que estuvimos contando y con los de la sierra entonces pues vuelve uno a vivir a una vuelve uno a a revivir todas las experiencias y aparte pues hay mucha mucha raza le digo que se identifica con nosotros que han se han criado cercas hay en las comunidades en los ranchos cercas y y se van a identificar con todo este rollo porque yo pienso que era lo mismo era el mismo sistema cada comunidad era diferente a la mejor en ciertas costumbres en ciertas cositas pero a la hora de una fiesta todos coincidíamos ah si no en la pachanga y toda la gente yo creo que se va a acordar sobre todo pues hasta allá yo ya estoy cuarenteando tú andas en los 36 37 unos 31 30 y cueles pero sí o sea hay mucha gente que que va a recordar aquellos tiempos y creo que para bien o para mal pero sí cambió mucho la ideología inclusive hasta de las fiestas la temática pero pues son épocas que nos toca vivir yo yo digo yo me tocó crecer en una época muy bonita pero también lo de ahorita tiene sus sus buenas cosas no no pues sí así es primo que que bonitos recuerdos y pues ahorita para que nos platique esos proyectos proyectos que trae ahorita sé que anda muy movidísimo con varios varios proyectones que trae en su empresa traemos un trabuco entre lo profesional y lo personal pero sí la verdad es que este año me decidí a empezar a prepararme traigo un proyecto en mente que empiezo a echar el año que entra vamos a ver cómo nos sale pero si de entrada me preparé ya tengo tres cursos hay un curso que me venté a inicios de año que se llama DLM Development Lighting Sheet Mindset después me venté otro que se llama Storytelling es como vender contando historias y ahorita estoy por finalizar un curso si no me reprueba mi maestra un saludo a mi maestra Nora espero me esté viendo y no me regañe de locución entonces inmediatamente terminando el curso de locución nos vamos a aventar un poquito a pegarle un poquito lo que es el pop staff y un poquito de edición y el año que entra primeramente ellos vamos a hablar a abrir un canal de youtube donde vamos a abrir un espacio muy sensible en el vocabulario del agricultor para empezar a a darle un giro a todo lo que es la técnica todo lo que es el avance ahorita que tenemos para el cultivo de maíz yo soy maicero seis cien por ciento tengo dieciséis años dedicándome al maíz y al maíz no más no pues si ya ya tiene un rato en pues en su profesión y sé de varios logros que han logrado unas semillas unas híbridos muy 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 chingones en las empresas en las que han dado y y la verdad siempre siempre bien ocupado de hecho pues ya ya no nos toca casi ni vernos es raro cuando se puede se puede coincidir de hecho ahora fue una coincidencia verdad improvisamos el podcast porque era una coincidencia si tiene mucho trabajo anda de arriba para abajo el tema de las agendas se vuelve una locura coincidimos el 12 ahí con el cumpleaños de la abuela nos tocó echarnos unos venancios ese día pero si ya después fuera de eso para agarrar así que digas a nos vamos a dedicar este día nomás a esto pues ni tú ni yo tenemos el tiempo pero qué bueno que coincidimos y esperemos que también para adelante se vengan otros proyectos y juntos como no si no pues como no primo aquí estamos para darle pues a ver cuéntenos pues ahora sí unas anécdotas ya de dentro de su trabajo como ingeniero situaciones que ha pasado dentro de su trabajo pues es como todo hay buenas hay triunfos y también hay malas hay malas hay accidentes se dan todo ese rollo y hay algo que quiera que quiera contarnos lo estoy agarrando desprevenido pero fíjate que el balance es positivo pero si ha habido de todos ya te me ha tocado estar vivir en tapatitlán en los altos de jalisco en aguascalientes pabellón de arteaga en atlacumulco estado de méxico en celaya guanajuato y en ese inter me tocó moverme en muchos lugares no cuando estuve en valles altos me tocaba ir a morelos ajá salud a toda la gente tlachichuca se vive en cura por si existe son como dunas de desierto ahí si vas te pierdes en la inmensidad son como desiertos arenosos y de repente hay ranchos con riego y la chingada si no hay lugares muy enigmáticos me tocó ver convivir con muchísima gente y si puedo agradecer a una cosa creo que me me desenvuelvo en un medio bien amigable siempre recibí muy buen trato en chalcancingo o sea poblaciones que tú dices si existen no si existen en la parte de morelos en puebla en tlaxcala calpulalpan me acuerdo bien de tlaxcala lugares donde me tocó convivir con mucha gente el otro día hacíamos una reflexión sobre todo en cuestiones de de que tanta retención tienes yo creo que si me hiciera un análisis yo tengo saturado mi cpu de terracerías ranchos poblaciones nombres de agricultores porque la verdad que he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente este medio me ha dado para para conocer a muchísima gente y la verdad es que tengo que reconocer también la empresa donde he trabajado o sea es una empresa con unos valores bien buenos que o sea me ha tocado ver gente que le hemos dado asesoría que le hemos llevado tecnología que le hemos dado asesoría y los hemos visto hacer de sus negocios familiares a negocios bien sanos esa gente que que tiene la posibilidad económica siendo agricultores llevar a sus hijos a las mejores escuelas y ver que ellos se superan que ni después llegan y re virtuyen y le aportan al lugar de nación creo que esas historias de éxito la chingada podía contar otros cinco o seis podcast de eso pero si si me quedo con la tranquilidad y si quieres una buena aventura y hijo de la fregación tengo una muy buena pero a ver no pues en una ocasión le navega uno mucho 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 no todo es miel sobre hojuelas hay veces que anda uno de perro bueno traen uno para tragarme y me acuerdo que ya era bien tarde y andamos también allá por montemorelos en puebla y pues ni modo voy a buscar hotel y cual pinche terminal cual parque con tarjeta y eran hoteles de 350 pesos joder su chingada madre espero no ofender a nadie es que en chinchada nos dimos hijo su chingada y nos levantamos como a las 3 4 de la mañana 3 4 de la mañana yo y otros dos morros que me ayudaban feo 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 los compas de ella tlacumulco y nos levantamos esa hora si no a buscar alcohol vino tequilo brandy bueno no traemos la pinche en chinchada que traíamos y la neta pues ya ni dormimos bueno subimos a la troca le prendimos al aire acondicionado porque se un fría eso es la chingada ya bueno y pues ahí nomás a pasar que se nos hiciera la mañana y pues para arrancar a la casa a buscar un pinche caladril algo de tener unos pinche ronchonones en las patas creo que son de las cosas que si me ha tocado un poquito vivir y se entiende momentos difíciles que aún estar lejos de la familia si pues es algo que implica casi siempre yo digo que cualquier trabajo es algo de lo más difícil cuando ya estás por tu trabajo por tu responsabilidad tienes que alejarte y a veces te pierdes pues momentos que no quisieras con tu familia con tus hijos principalmente si no definitivamente o sea el hecho de creo que hasta cambia tu personalidad también eso ajá creo que parte de mi forma de ser o de lo que soy es eso o sea siempre el tratar de tener apego me ha hecho generar un chingo de amigos si donde quiera tengo buenos amigos y y no les pierdo el contacto y me buscan y donde quiera que ido la verdad es que por esa parte no me puedo quejar también uno se porta bien eso cuenta mucho eso es lo lo principal eso cuenta mucho si donde quiera que he ido digo en Atlacomolco tengo muy buenas amistades en Celaya ni se diga en Celaya me aventé cinco temporadas jugar fútbol americano quedamos tres quedamos tres veces campeones que andaba en un equipo muy chingón olvídate eso me ayudó muchísimo a mí porque aparte estaba pasando momentos personales difíciles ajá y me ayudó encontré una familia aparte de mis amigos y mi familia lo que consideraba yo del trabajo a los que me entienden a los que me escuchan creo que cuando se integran un equipo de fútbol americano tienen un chip muy diferente que los que practican cualquier otro deporte si no hay un fundamentos que vienen se fortalecen mucho la cuestión del trabajo de equipo la responsabilidad la disciplina si saludo al coach morales no creo que me vaya a ver pero de todos modos muchas cosas le aprendimos muy buenos amigos allá la verdad es que no quiero mencionar a ninguno porque sería omitir a todos pero si más que amigos tengo un grupo como de seis hermanos así tal cual creo que es gente que va a estar siempre en mi vida es gente que igual si no me cambió porque pues yo siempre era el mismo pero si agarré un lineamento de poder reenfocar mi vida y saber muchos valores de lo que era trabajo en equipo y disciplina si me consta todo eso siempre desde que desde que lo conocí pues siempre saludo a mis compas de los toros de Celaya algún día regresaré aunque sea a dirigir ya no hay refacciones para este modelo se chinga un pinche tornillo y se desarma el carro completo si así es primo oiga quiero tocar un tema a lo mejor es un poquito sensible la otra vez que estuvimos detrás de cámaras varias personas me dejaron mensajes en en messenger y mensajes ahí en la en la misma en vivo que se hizo de en la página de oficial eh un tatuaje que todos les encantó un tatuaje que usted trae y todos oye el tatuaje que chingón tu tatuaje que chingón de tu tatuaje si mira va a tener que y voy a tener que desmangarme desmangarme la manga mire si si me hice unas florecitas alusión a pues prácticamente en honor a mi mamá la verdad es que mi mamá me dijo muy claramente el día que me muera te tatúas y pues uno es bien obediente y la verdad es que si me mandé a hacer un tatuaje un saludo a mi amiga Perla Orizaba que fue la que me hizo el favor ahí tiene su estudio en Tlacapaque dejamos el link en el podcast después por si quieren ir y viene el nombre de mi mamá viene la fecha de nacimiento la fecha en la que murió y una frase que para ella creo que era su esencia y creo que yo trato de replicarlo en la manera de lo posible una frase de la madre Teresa de Calcuta el que no vive para servir no sirve para vivir y creo que en la mayoría de poblaciones en la mayoría perdón de profesiones cuando brindas un servicio ajá si no te evocas a ser lo mejor por esas personas a las cuales estás tratando no vale la pena entonces esa vocación de servicio de de ir un poquito más allá me pasa en el trabajo de repente les mando un saludo a todos esos agricultores que son despiadados y me marcan los fines de semana el domingo en la noche está bien cabrón no hay pedo no me agüito pero es parte de la vocación yo creo que que es algo que nos identifica y que pues nos marca también como personas ¿no? creo que cuando generas un nivel de confianza tan alto pues tú mismo propicias ¿no? a que pase eso si naturalmente si pobrecita mi mamá yo me acuerdo que domingo no podía estar uno en la casa que hay quien inyectar que ahora esto que si las ovas que si la chingada pero ni modo así le dio hasta el último día de su vida viejo si este de hecho me tocó ver la misa de despedida que para mí fue más un homenaje que una que una misa para mí fue fue un homenaje un homenaje que le hicieron porque estaba tan genesisísimo de gente estaba tanta gente recordando puras cosas buenas ella siempre 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 hizo cosas buenas y toda la gente ahí se notó le digo para mí más que una misa de despedida sentí como que fue un homenaje que se sentía que vibraba el lugar se sentía que no podías dar un paso de toda la gente que los quiere que la quiso que los quiere ustedes es que todos han tenido como que esa actitud principalmente ustedes yo de que me acuerdo ha sido es lo que estábamos comentando bien bien positivo le das la buena cara a las adversidades a las cosas malas pero siempre tienes una una sonrisa y una algo una algo bonito para quitar esas vibras que a veces pues es 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 a todos nos pasa todos tenemos momentos buenos y malos y yo siempre me he fijado eso en usted me fijaba en mi tía que siempre siempre le miran el lado bueno siempre siempre las cosas malas y pues eso yo pienso que que lo viene heredando si no fíjate y creo que nomás para poner un poquito en contexto veníamos de meses difíciles de cuidarnos un putero porque estábamos en plena pandemia y de repente está mamón güey porque llega el momento en que estaba la iglesia hasta la madre y toda la gente abrazándote diciendo mames llevas cuidándote pinche año cabrón pano con contagiarte de covid y ese día toda la gente le valió madre si traían sus cubrebocas y lo que tú quieras pero pues ya te vale madre la neta es que no sé estás muy tocado muy sensible dices pues ya mi mamá ya se nos adelantó y todo ya que nos cargue la chinga y empiezas a abrazar a todo el mundo güey y a su madre y luego aparte como dices tú psicológicamente el proceso estaban pasando también un proceso por por esa por esa enfermedad de edad que andaba independientemente a lo demás el covid que yo pienso que a todos nos dio una tumbada casi al mismo tiempo y les dio una recia en la familia en las familias de nosotros y pues es es algo que estaba bien dificilísimo y pues bueno ahí ahí estamos todavía algunos para contarlo y pues desgraciadamente mucha gente amigos parientes eh familia que pues no no pudieron no pudieron este pues sobresalir de esa de esa de ese virus de esa enfermedad pero pues así es la vida así es la vida estamos los que estamos somos los que somos una sacudida y por para adelante chingueso mal que voltee para atrás si y no está cabrón digo son cosas muy difíciles todos hemos tenido momentos muy difíciles o sea si nos ponemos a apachurrarnos no mames la gente se va a morir de tristeza no lo que pasó pasó y con lo que tengamos hay que ver para adelante porque si no si no traemos la actitud viejo no vamos a salir adelante nadie toda la vida así es ahí pilas al cien por eso siempre hay que andar al millón y pasaditos no pues así es primo muchísimas gracias que que nos hizo el honor de venir aquí traemos por ahí traigo un proyecto traigo un proyecto de de otros podcast que quiero invitar a otros dos invitados que siento que tienen una química bien chingona para que estén con usted este ya lo no se lo voy a comentar ahorita se lo estoy comentando y lo estoy comprometiendo porque esos invitados lo siento que traen la vibra que tiene usted y vamos a hacer un podcast en una en una mesa redonda y vamos a tocar temas que sé que usted pues trae mucho conocimiento de eso no va a adelantar mucho pero yo pienso que nos vamos a programar nomás que nos cuadremos con sus tiempos y usted usted es el que anda más pues por más lugares usted se mueve mucho anda por donde quiera entonces nos vamos a cuadrar con eso para que vuelva lo más pronto posible al podcast algo que quiera agregar no creo que los comentarios que estábamos haciendo pues mucha alusión era eso no o sea de donde vinimos a donde somos a donde vamos pero si creo que los proyectos que tengo en puerta van a aportar mucho y me van a hacer liberar esa parte de ansiedad que tengo yo o sea la verdad es que a mi el micrófono a diferencia de ti y las cámaras creo que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención si hubiéramos podido conjuntar mis ganas y mi poco miedo que la tengo al micrófono con la mitad de tu talento hombre pinche Julián Álvarez y los demás cabrón se lo hubieran visto negras pero creo que es un buen equilibrio hacemos buen equipo viejo la verdad es que pues desde morros desde morros ahorita estamos festejando el encontrarnos ya en una etapa un poquito más madura pero no se nos olvida de donde venimos eso importa muchísimo creo que ni tú ni yo somos de las personas que nunca vamos a perder el piso no y aquí estamos y nos vemos un poquito más arriba al millón y pasaditos viejo así es no pues muchísimas gracias primo disculpe que le dije primo no lo mencioné como ingeniero todo el rato pero pues la verdad para mí es muchísima la confianza en mi familia yo lo siento usted como como un hermano como una persona que desde niño lo conocí y pues para mí es bien difícil decirle ingeniero me cuesta trabajo porque para mí es mi primo entonces no pues muchísimas gracias le agradezco y esperamos muy pronto de vuelta nos aventamos otro podcast como ve somos primos y eso no lo va a quitar nadie y en un próximo echamos más desmadre me porté muy serio la verdad si la verdad es que lo miré bien ahora bien me contuve pero ahorita nos aventamos un like para echar un desmadre aparte ya está primo para que no nos censuren porque luego se ponen bien delicados mis compas del youtube si a ver no pues muchísimas gracias y pues muy buenas noches primo que gusto gracias ahí estamos al millón y pasaditos así es primo gracias buenas noches al pendiente gracias 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 Gracias.